Una bicicleta, un traje de buzo, un helicóptero, un avión y unas alas para volar de manera personal. Son algunos de los modelos creados por la Fundación Sofía para la exposición los inventos de Leonardo da Vinci en el Palacio de Minería. Es un recorrido por las distintas maquetas o distintos elementos que Leonardo da Vinci fue imaginando, fue creando en sus grabados y sus bocetos. En realidad, Leonardo da Vinci se conoce por su faceta de pintor. Sin embargo, esta faceta de investigador, de científico, de anatomista, de fisionomista, estaba escondida durante más de 200 años hasta que empezaron a aparecer sus códices. En su época no fue conocido por eso. Lo que hemos hecho nosotros ha sido recrear todos esos inventos. Él no pudo ver esos inventos realizados. Entonces, todo eso estaba en la imaginación de este genio renacentista. La muestra está conformada por 30 reproducciones, que incluye una maqueta de alas, el tanque de guerra, distintos puentes y un busto del ícono del Renacimiento. Asimismo, los asistentes podrán apreciar reproducciones de algunos cuadros como la Gioconda. Creo que Leonardo da Vinci es la mejor muestra de lo que puede ser un personaje que está dentro de su tiempo, porque pertenece al Renacimiento, pero también está avanzado a su tiempo. Está intentando crear un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo más completo. La exposición se presenta en el marco del 225 aniversario del Palacio de Minería y podrá ser visitada hasta el próximo 28 de junio. Con información de Juan Carlos Castellanos y Abraham Zoster e imágenes de Raúl Monroy. Notimex